vamos a utilizar este modelo en tercera dimensión para conocer un poco más respecto del sistema nervioso central y periférico del cuerpo humano para su estudio el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal en la animación vamos a encontrar la médula espinal conectada con el cerebro y que en su conjunto conforman lo que denominamos el encéfalo esta médula espinal que corre a lo largo del sistema que corre a lo largo de la columna vertebral aquí lo vamos a observar desde el cerebro hasta el coxis voy a girar para acercarme aquí estaríamos observando de frente el cerebro en la parte superior y la médula espinal corriendo a lo largo de toda la columna vertebral vamos a acercarnos un poco al cerebro para ver sus características el cerebro forma parte del encéfalo aquí lo podemos observar dentro del cráneo conectado con la médula espinal el encéfalo se encuentra dentro del cráneo y consta de varias estructuras cada una de ellas realiza distintas funciones por ejemplo el cerebro el cerebro es el órgano más grande del encéfalo y está dividido como podemos observarlo aquí en dos mitades o hemisferios y presenta hendiduras y pliegues que le dan el aspecto de una nuez hacia él llegan todas las señales nerviosas procedentes de la médula espinal y de los nervios periféricos que conectan todos los músculos que conectan los órganos y que envían información al cerebro voy a alejarme para que veamos en su conjunto a la médula espinal la columna vertebral es una estructura en forma de tallo que corre a lo largo de todo el tronco y que va desde la cabeza hasta la cadera y la columna vertebral es el sostén de la cabeza a la vez la cadera sostiene a la columna cada vértebra voy a acercarme cada vértebra que compone la columna vertebral tiene características muy muy especiales vamos a observarlas con mayor detalle aquí observamos perfectamente dos vértebras y cada vértebra tiene un agujero y uno tras otro en sucesión forman el conjunto raquídeo donde se aloja la médula espinal esta es la médula espinal voy a destacarla con esa forma de mariposa en el centro y que corre al centro de la columna vertebral los nervios periféricos aquí podemos observarlos salen del tronco de la médula vamos a poder observar como se conectan con la médula pero salen de la columna del cobijo de la columna para poderse conectar con órganos con sistemas toda la red nerviosa del cuerpo humano y que van a constituir lo que llamamos el sistema nervioso periférico las vértebras están unidas entre sí aquí lo podemos observar voy a girar un poco hay una unión entre vértebras y aquí la podríamos observar estas vértebras están unidas por articulaciones algunas de las cuales son flexibles por eso es que podemos articular podemos encorvar podemos enderezar nuestra columna vertebral porque permiten el movimiento algunas que podríamos destacar como ejemplo son el cuello que perfectamente nos permite girar el cráneo y con ello la cabeza en su conjunto pero hay otras que son rígidas como las del coxis las del coxis que se encuentran al final de la columna vertebral y que podemos observar en esta imagen voy a ponerlo de espaldas estaríamos hablando específicamente del final de la columna vertebral con la parte que corresponde al coxis en la columna aquí puedes observar como todo el sistema nervioso se encuentra interconectado pasa a través de la columna vertebral y hace llegar información de cada parte del cuerpo humano al cerebro esta es una visión general del sistema nervioso de nuestro cuerpo de la columna vertebral de la columna vertebral de la columna vertebral yo a 6 8 Gracias.